Hola mi gente, diviertenRD, nos encontramos en un nuevo video y nos encontramos en una de las comunidades que se está volviendo el encanto para mi, de verdad que estoy sumamente enamorado y cuando uno puede compartir con cada uno de ustedes algo que a uno le gusta, es verdad que se nota Mire, nosotros nos encontramos actualmente en Capcana, dentro de Capcana hay una comunidad llamada Las Canas y nos encontramos aquí, Ciudad Las Canas por mucho tiempo ha sido una comunidad con proyectos muy específicos pero Ciudad Las Canas está teniendo un crecimiento impresionante, de tal manera que en el proyecto donde yo me encuentro, donde usted está viendo ya habilitaron, estaban habilitando una avenida para que conecte más rápido con la playa Juanillo si antes usted se tomaba 5 minutos por la entrada normal de Ciudad Las Canas, ahora le va a tomar menos minutos que es una de las mejores playas aquí en Punta Cana y es, bueno, yo le voy a estar mostrando así que por favor, trate de quedarse hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir En este caso, vamos a mostrar un proyecto que tenemos en Ciudad Las Canas nos van a salir dos más, voy a ver si en este mismo video le mostramos los otros dos proyectos nos mandaron perspectiva y le voy a estar mostrando la perspectiva y las informaciones en los próximos días nos va a estar llegando Ahora bien, en este proyecto tendremos unidades de una y dos habitaciones hay unidades de una habitación que va a tener Family Room y hay otras unidades que solo van a tener una habitación y otra van a tener dos habitaciones van a ser solo 42 apartamentos en esto va a contar con gimnasio, parque infantil, ascensores, área de BBQ, jardines, parqueo de visita y sobre todo, los precios van a comenzar en $148,200 la forma de pago es sencilla usted completa el 20% en 30 días luego de hacer la reserva luego el 30% durante el proceso de construcción y luego el 50% contra entrega entonces, en unos minutitos, quédese aquí recuerde suscribirse, darle like y compartir porque vamos a estar mostrando algunas fotos del proyecto para que usted pueda verlo si usted quiere ver plano de distribución si quiere saber otras informaciones como metraje y demás por favor, contácteme a los números que aparecen en pantalla para entonces yo enviarle el brochure que tenemos personalizado para usted escúcheme bien si usted tiene $150,000 dólares y tiene pensado comprar fuera de Capcana y ve este proyecto este proyecto sería ideal aquí los apartamentos en Airbnb de una habitación están rondando los $115, $120, $130 es más, hay algunos apartamentos que en tema de diciembre en los meses de diciembre y noviembre se disparan a $180, $190 y hasta $200 dólares así que usted debe de invertir en Capcana debe de invertir en esta comunidad que está en crecimiento porque luego que esté en crecimiento usted no va a conseguir apartamentos de estos precios así que llámeme ya esto es invierte en RDVMJ y manténgase pendiente porque vamos a sacar un tour completo de Capcana es un tour que quizá nos vamos a tomar unos 15, 20 minutos mostrándolo todo pero queremos que si usted va a comprar en Capcana pues usted necesita ver este video de Capcana si es que ya no lo subimos antes de sacar este video así que vamos a la otra localidad de los otros proyectos para yo también mostrarle la perspectiva y cuando usted me llame entonces le brindo toda la información esto es invierte en RDVMJ quédese aquí recuerde suscribirse dale like compartir así que vamos arriba mi gente estamos saliendo ahora mismo del proyecto que le comenté entonces mire esta es la vía quizá usted lo ve en esto como muy llano no lo ve muy llano pero dentro de un año y medio cuando entreguen en este proyecto usted verá lo que va a pasar por eso tenemos que tener visión cuando vamos a invertir entonces la vía que le decimos que va a salir mire la están preparando va a salir más directo al tema de la playa entonces hermano que te parece el proyecto no está excelente este proyecto creo que aquí los inversionistas que tienen visión van a comenzar a invertir aquí y ahora es el momento ahora es el momento sí porque van a tener una buena pluralidad tienen buena rentabilidad este proyecto tú sabes hermano también que hay un refrán que dice que el que pica adelante come dos veces claro mire tenemos una capilla de este lado mirelo aquí entonces este es la vía principal esta es la vía principal de las canas verdad la comunidad que está dentro del capcán entonces vamos a ir a los otros dos proyectos que le comenté vamos a mostrar los solares vamos a mostrar la perspectiva cuando usted nos llame entonces le mostramos toda la información porque nos la van a enviar en los próximos días cuando usted me escribe yo la voy a tener porque cuando le digo los próximos días todavía este video no se ha subido verdad mire doblamos aquí miren que precioso esto hace 5 años atrás estaba como lo que usted acaba de ver y mire como está esto mire que precioso está esto entonces mi gente miren aquí tenemos un solar ahí va a haber un proyecto verdad yo le voy a mostrar ahora le voy a va a estar saliendo lo que es la perspectiva para que usted pueda ver cómo va a quedar de manera general cuando usted me escriba ya yo voy a tener todos los datos para poder brindárselo fecha de entrega y demás hubo un dato por favor para que mire aquí por aquí entonces aquí doblamos verdad esa es una esquina verdad aquí doblamos y vamos a tener el próximo entonces este es el próximo solar donde va a estar el otro proyecto entonces en total vamos a tener tres proyectos le voy a estar mostrando ahora el la perspectiva de este proyecto así que por favor llámenos ya miren como las personas aquí caminan señores yo ayer estaba conversando con un Anderson y con mi esposa aquí aquí la gente hasta pierde la noción si es lunes martes miércoles o jueves tienen que ver el calendario para saber qué día hay verdad hermano sí vamos a doblar aquí miren qué bonito está eso qué precioso aquí hay proyectos muy bonitos y yo creo que ustedes merecen vivir en un lugar como este señores ya es tiempo de terminar el video espero que le haya gustado las tres opciones que le mostramos por favor llámenos ya para brindarle toda la información ciudad alaskana está en su mejor momento está en una comunidad exquisita llamada Capcana así que por favor si usted quiere ser parte de todo esto llámenme ya recuerde que esto es Invierten RD by MJ tenemos un tour que hicimos de Capcana el más completo se lo voy a dejar aquí arriba si no lo has visto para que vea la playa Juanillo la Marina Norte y vea todo lo que tiene Capcana y puedas ver el estilo de vida que brinda esto es Invierten RD by MJ y estamos aquí para hacer mejores inversiones gracias